Coraje, por fin era empezar a practicar y... Bueno, después mi hermano me regaló unos proyectitos, buscamos un logo, lo busqué en internet y elegí esta muñequita y después nos diseñaron todo y le pusimos Doña Ema y así empezó. Pero Doña Ema comenzó en mi casa, digamos, hace más de ocho años. ¿Qué es esto del cambio? ¿Así la sabe? Lo que más me gusta hacer son las mesas buce para cumpleaños, todo en mini porciones, eso me encanta. Y las tortas, las tortas infantiles, eso me re gusta. Lo re disfruto, no lo padezco, lo disfruto. O sea, te gusta hacer todo lo que haces, pero eso es tu dedica. Sí, me encantan hacer tortas, sí. Y a la otra de consumir los clientes cuando vienen, ¿qué es lo que más te pido? El lemon pie, el mini lemon pie, porque acá en la pastelería vendemos todas mini porciones. Entonces vos tenés la opción de venir a comprar y te podés llevar una porción de chiquetes de frutos rojos, una, no sé, maracuyá, tiramisú. Pero lo que más se vende es el lemon pie, chiquetes de frutos rojos, nacho de torta y tiramisú. Las mini porciones, digamos. ¿Podemos decir entonces que doña Emma va a ser una travesa familiar? Sí, puede ser, sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, ahora, dinos, ¿dónde te podemos encontrar? En las redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram, como la pastelería doña Emma. Y si no, nuestro salón de ventas está ubicado en Carlos Sancho Rodríguez, 543, entre Río Álvarez y Matomas. ¿Delivery? Sí, tenemos delivery y estamos con este método de take away, viste, llamás, haces el pedido, lo pasas a buscar o te lo guiamos para que te quedes en casa. Bueno, muchas gracias por la entrevista, espero que lo hayan disfrutado. Nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, Turismo Austral.